Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy tenemos nuestra sección Top Management. Como bien saben amigos, en esta sección de Top Management siempre invitamos a profesionales que son referentes en su profesión ya sea por su especialidad o experiencia. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con José Luis Reyes quien es experto en gestión financiera y además en planificación estratégica comercial. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tu carrera profesional y las competencias con que cuentas. Buenos días, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis Reyes. Yo soy licenciado y padre en finanzas de la UPC. Soy especialista en proyectos y estoy cursando un MBA en la Escuela de Negocios de SANG. Te cuento que inicié mi carrera profesional en la empresa Kings Import Enterprise una empresa familiar, pequeña, vendía alrededor de 50 millones de dólares al año y era el representante de marcas de procedencia italiana, de procedencia china y procedencia taiwanesa. En esta empresa me desarrollé en varias áreas de la compañía y terminé mi carrera en el área de planificación comercial. Creamos nuevos canales de comercialización, ampliamos nuevas líneas de productos que permitieron a la compañía crecer en 100% de levita en dos años. ¿Qué te puedo contar de esa experiencia o qué me puedo llevar de esa experiencia? Como decía Jack Mack, el hombre más millonario de China, el trabajar en una empresa pequeña te da la pasión, el impulso y la creatividad para trabajar proyectos y hacer crecer en una compañía con recursos limitados en comparación a una empresa corporativa grande donde muchas veces formas parte de un proceso. Esa es una gran enseñanza. Bueno, con esta experiencia me invitan a incorporarme al grupo El Comercio dentro de una empresa subsidiaria llamada Prensa Popular. Esta empresa desarrolló los productos Trome y Perú 21 y formé parte del equipo para desarrollar todos los procesos de planificación y gestión financiera y alinearlos con los procesos estratégicos del negocio. Acá se me encargó sustentar todos los procesos para la aprobación de inversiones, para darle continuidad de crecimiento y las nuevas iniciativas como, por ejemplo, la adquisición de gestión al grupo Cantabria, la expansión del proyecto o de la expansión de las operaciones regionales con plantas en el norte y sur del país que permitieron crecer a la compañía en participación de mercado en alrededor del 10% en el sector de prensa escrita. Con esta experiencia me llevo el gusto de poder aprender a vincular la gestión financiera con los temas de estrategia de negocio y temas de negociación y control financiero. Bueno, con esta experiencia me invitan a formar parte de la empresa Nextel Perú, empresa de telecomunicaciones en el segmento empresas. Aquí me dan el encargo de liderar todos los procesos de planificación y gestión financiera de la red. Aquí estamos hablando de inversiones de alrededor de 200 millones de dólares en un periodo. Aquí tenía dos objetivos. Por un lado era crear modelos que permitan sustentar la aprobación de inversiones para darle continuidad al crecimiento de la red, evoluciones tecnológicas y mejoras de calidad de la red. Por otro lado, trabajé todos los procesos de planificación financiera para terciarizar la operación y posteriormente ensorciarla. ¿Para qué? Para que la compañía fuera adquirida por Intel Chile en el año 2014. Con la compra de Intel Chile se hace un cambio estratégico. Se hace un cambio estratégico en donde me dan el encargo de ser jefe de proyectos para la nueva red de Intel Perú, con una nueva estrategia. ¿Qué significa eso? Pasar de una red de un millón de suscriptores a una red de cuatro millones de suscriptores. significa pasar de una red de 4% de participación de mercado a 10% de participación de mercado. Significa ser líderes en portabilidad numérica. Lo cual permite el crecimiento sostenido en una estrategia de negocio totalmente distinta. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Un profesional que tiene formación en finanzas, que tiene experiencia en planificación estratégica, experiencia en marketing y experiencia en gestión de proyectos. Un profesional que tiene la capacidad de ser flexible y adaptarse a nuevos entornos y liderar equipos multidisciplinarios. Muchas gracias por... Espero que les haya servido un poco conocer acerca de mi historia para que lo puedan vincular, tal vez, en sus experiencias y les permita desarrollarse en su futuro profesional. Muy bien, José Luis. Felicitaciones por una excelente hoja de vida. Esperemos tenerte muy pronto en el programa nuevamente. Muy bien, amigos, y para seguir en contacto y seguir conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. O también, si estás en tu teléfono celular, en la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse. También me puedes seguir en mi Twitter, que es arroba anoraguilar o en nuestra revista que es puntodemarketing.com Mi nombre es Andor Aguilar y los espero muy pronto en otro capítulo de Marketing Point.